¡Flaco! ¡Vamos, Chiflaco! ¡Flaco! Policiales a la vista Cabe todo irrelastado Si pregunto y yo contesto ¿Dónde eso es mis empleados? Si hay en alguno que usted estamos apalabriados Al caer el ERP Los agentes preguntan ¿A qué se dedican con paz? Llegamos de empresarios Quieren invitarle mañosos Pa' que se va a revisar Les salieron un papel Una bolsita manchado Les preguntaron qué es esto Contestaron demorado Y ya con esto descubrieron Que el otro se iba a cargar Al querernos esposar Ven, te va a manejar Eres señor oficial Esto lo vamos a arreglar Porque si hay una llamada Se van a terminar Miren, señor empresario Debe estar todo corrido Diga al hombre que lo expresa A la gente que esté vestido Sí señor, por mucho gusto Se llama a ver que está rido Para que tanto relato Mejor hayan avisado Déjenme las contraseñas Y verse con cuidado Díganle a la vida real Como quiera terminar ahí Pa' que tanto relato Como quiera terminar ahí Pa' que tanto relato